Hola, bienvenido a mi canal. Hoy le traigo un nuevo remedio casero, especialmente para la bronquitis, la gripe, la neumonía. Yo espero que eso sea útil para ustedes. Miren, les voy a mostrar lo que vamos a utilizar para hacer este. Esta es la hoja de cabra que nosotros vamos a utilizar para hacer este. Y mire, esa hoja sirve para los niños cuando tienen esa gripe pegada en los pulmones, que no se les sale con ningún medicamento. La gente lo utiliza aquí en República Dominicana. Le sacan el zumo, se lo dan a los niños y eso le hace pulsar toda la gripe de los pulmones. Nosotros vamos a hacerlo para nosotros los adultos con hoja de mango y canela. Esos tres condimentos. Mire, aquí está la canela que vamos a utilizar. Yo no le voy a echar toda esa canela, yo le voy a echar un poquito, porque a la vez es muy bueno para los pulmones porque le calienta. Ese tallito no se le echa. Aquí voy a sacar toda la hoja, no se le va a echar la bolita. Sí le voy a echar un poquito de esa flor. Miren, ese té se toma cuando ustedes tienen esa toda desesperada, que no se le quiere quitar. A veces uno toma mucho medicamento y eso no le hace nada. Y ustedes saben cómo se le quita. Uno usa un poquito de azúcar y un poquitico de sal. Y eso le ayuda a a caimarle la tos. Ahora vamos a proceder a ponerlo a hirvir. Como le dije antes, cuando empiece a hirvir, uno lo va a apagar para que no pierda la propiedad y le haga efecto y pueda sanarlo. Luego ahorita lo dejo ahí reposar por diez minutos y luego uno procede a tomárselo. Miren, ya ahora empezó a hirvir. Ahora voy a proceder a apagarlo. Bueno, ya pasaron los diez minutos. Ahora voy a colar un poquito para tomármelo. Miren, esto es una piquita de sal. Esto es para la tos. Así. Y esta cucharadita de azúcar, a mi gusto. Ahora vamos con los saluditos. Un saludo para Marco de Súperate a ti mismo y Yasmín Lora. Y también un saludo para mi familia en la capitalita de Castañuela y en los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!